Sabemos, tenemos un programa espectacular. Ustedes saben que este es el programa premiado por la American Stage Abort y se llama... ¡Navegando con él! Claro que sí, ella es dulce, es pelirroja, es hogareña, se llama... ¡Anabel Cherubito! Qué lindo tenerte acá, ¿eh? Muchas gracias. Impresionante. Bueno, te quiero recordar, Anabel, que este programa está oficiado por... ¡Motores Cigarreta! Los mejores motores, motores Cigarreta. ¡Motores Cigarreta! ¿Cómo te tocaría las tetas? ¡Nos vamos a la pauta, eh! ¡Nos vamos a la pauta! ¡Nos vamos a la pauta! Lo corto, las tetas lo cortan. ¡Ay, no, le cortamos! Bueno, chicos, vamos, vamos con la demostración. Anabel, te hago una consultita, los chicos van a hacer una demostración. Y te voy a pedir, si podés pedir una prueba, que es Top Gun. Top Gun. Top Gun. Bueno, vamos a la cámara del lado. Cuando te indico, lo solicitás, en todo caso, y los chicos van a ir a la cámara. ¡Nos vamos! Bien, queridos aboros, segundo bloque de este programa, que se llama... ¡Navegando con Leo! Con la presencia exclusiva y estelar de... ¡Anabel Cherubito! Y hoy, con la presencia también de Federico Leguizamón, que nos va a hablar del Jet Skis Warriors. Así que ya mismo comenzamos con las imágenes y los relatos. ¿Me parece? Yo quiero que observen la posición del cúbito ventral de Mariano y la posición del cúbito dorsal de Eduardo. Esta es la famosa y bien conocida, 69. ¡Sí, chicos! ¡No me creen! Bueno, la Top Gun. ¿Top Gun? ¿Querés que hagan la Top Gun? ¿Cómo sería la Top Gun? Última prueba, imágenes ya. Top Gun. Top Gun. ¡Bien, muchachas! ¿Está bien? ¡Uh! Bueno, nos vamos a la pausa en este programa que se llama... ¡Ya venimos con Leo! ¡Ya venimos! ¡Hola! Pará que me lo pidió la piba, ¿eh? ¿Cómo le vas a echar la culpa a ella? ¡Diga, diga, diga! ¡Sos boludo! ¡Pero no nos parás! ¡No, no, 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 no te preocupes! ¡Olivate de esto! ¡Luzo es tonto! ¿Por qué no vas a decir boludo a mi pitada? ¡Pero ella dijo lo que vos dijiste! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Olvídate, olvidate, Gustavo! Olvídate de respeto en mi pitada, boludo. ¡La coñita del pato! ¡Quírate, Anabel! ¡No, boludo! ¡No, no, 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 no! Malenca, te pido un favor, estuve mirando, correte un poquito, está para este lado. Estuve mirando, quiero que Anabel salga bien, no quiero que la maquilles para el ojete como maquillase a todo el mundo. Esto te lo pido. Más, me maquillé sola, ¿eh? Ah, perfecto, estás bárbara. Cuando se maquillen solas están bien. Cuando los maquillás vos, los maquillás para el ojete. Están mochando las pelotas, perdí dos horas, yo tengo laburo. El pardo todavía no llegó y este pelotón me dices... ¡P을ototo! ¡Me matando! ¡Postum, estoy hablando, no me tome! ¡Pues no se lo hacía, tome! ¡Pues no se lo hacía! ¡Pues no se lo hacía! ¡Pues no, pues no, pues no! ¡Pues no, pues no, pues no, pues! ¡Pues no, pues no, pues no! ¡Pues no, pues no, pues no, ja! Chico, que se calme todo. Bajemos un poquito los decibeles. Perdón a todos los invitados, por favor, disculpen. Pero muy bien, el cuarto bloque de este programa, ¿qué se llama? Navegando con Leo. Con un invitado antes del reportaje al haberse vivido, el señor Ricardo. ¡Beren! ¿Qué es? Campeón de tiro. Adelante, Ricardo, por favor, muy buenas tardes. Yo soy campeón de tiro acuático. Sí, que no dijeron ustedes. ¿Trajiste alguna demostración? ¿Vas a hacer alguna demostración? Sí, sí, sí. A ver cómo sería. A ver si... Opa. En realidad es de la producción, me dieron ustedes. A ver, ¿cómo sería esto? A ver, Benito. A ver, a qué... ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan? Sí, yo pedí que me trajeran una profesional, no me trajeran la profesional. A ver, bueno, atención. Esto es una de juguete. Vamos a hacerlo un poquito complicado ahora, que es bajo pierna. Ahí va, ¿eh? Ahora vamos a hacer el nudo. La última, la última que quiero agradecer, que es... De perfil. Pará, pará, pará. Vamos a la pausa en este programa que se llama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!